El pechaje de rojo, Ashley Biafara 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 Ashley Biafara Ashley Biafara se presenta en el escenario de Rojo Este es un déjà vu ¿Sí? Un déjà vu ¿Cómo se sintió? Muy bien Vamos a ver qué dice este nuevo flamante jurado En fase de repechaje, Jaime Es momento de evaluación Momento de evaluación En Rojo Maiden Montenegro, su opinión y nota para Ashley Biafara Robar dos minutos para dar la bienvenida como presidente a este jurado A Don Vasco Mulián, que está con nosotros Muchas gracias Que es una mirada más a la observación del talento y del trabajo de los muchachos Así que mientras más opiniones hayan y más conceptos que les puedan aportar, fantástico Ashley Interesante, te noté un poquito nerviosa en la bajada Un poco dominando la situación Y la afinación también tuviste algunos traspiés Me gusta siempre tu trabajo Pero esta vez tu presentación para mí fue un 5-3 5,3 El público puede seguir poniendo nota hasta que hable el último de nuestros jurados En este caso quiero pedirle a Vasco Mulián Que nos dé su opinión y nota para Ashley Biafara Bueno, muchas gracias Muchas gracias Maiden Felicitaciones Me gustaría decir algo un poquito antes Los vi reclamando algunos con respecto a la regla nueva que hay Yo no reclamaría, en Nueva York nadie reclama Son los maestros en una producción No hay que reclamar chiquillos Hay que darle con todo buen fuerza hacia adelante Con respecto a su actuación Me parece bien Me parece que estuviste acertada en el inglés Que estabas usando bien el idioma Sin embargo, no te vi interpretando con esa garra No miraste mucho Cerraste muchas veces los ojos Cuando uno cierra los ojos Los ojos son el reflejo del alma Acuérdense eso chicos, por favor Los ojos son el reflejo del alma Y cuando yo te veo acá Que tú no estás mirando las cámaras Porque estás como en la tuya Es como que estuvieras perdida Y es por eso que es mi nota Tengo que decir la nota, ¿no? Es un 4,5 4,5 nota de Vasco Mulián Su nota Consuelo Schuster Ashley, primero que todo, bienvenida Qué rico de verdad tenerte nuevamente aquí Creo que tu presentación tuvo dos momentos O dos etapas Al principio cuando estabas en el podio Te sentí más segura Te sentí... Sí, creo que hubo problemas de afinación Durante toda la canción en algunos momentos Sobre todo siento que cuando querías Llevar con fuerza tu voz Tendías a desafinarte Yo creo que quizás por el exceso Quizás de energía que le estabas poniendo Tratando de entregar en la canción Tienes que cuidar eso Para controlar más tu voz Cuando lleves el sonido con más fuerza Ya para que lo trabajes Pero creo que sí Cuando ya bajaste del podio Te sentí efectivamente más insegura Y en un momento te sentí como desconectada No sé si fue algo que lo viviste O sea que realmente lo sentiste O fue algo que proyectaste Pero eso se vio Digamos como que Te vi desconectada de la canción Me hubiese gustado Que hubiese seguido esa energía Que te vi arriba hasta el final Pero creo que fue una buena vuelta Y por eso mi nota es un 5-3 5,3 Finalmente Ney Lascatinas Voy a estar muy sincero Y decir que no me gustó tu presentación Porque la encontré muy plana La encontré muy plana Sin interpretación Lo único mejor que de antes Era tu afinación Pero inglés, dictación No se entendía nada Así que yo creo que uno vuelve De repechaje Tiene que volver con algo Mucho más fuerte Mucho más fuerte Y mi nota para ti es 3,9 3,9 3,9 Ahí se cierra la nota del jurado Jaime La nota del público El público fue un 4,8 ¿Cuál será el promedio de Ashley? Promedio 4,8